Domingo 17 de mayo, Rancho el Bajío, de los hermanos Figueroa, tiene para ti, Gran Coleadero, Jaripeo y Baile, con la presentación espectacular de Saúl, Saúl el Jaguar. ¿Tú qué sabes de esto? ¡Sí! ¡Saúl el Jaguar con todos sus éxitos! Y con él, Rudy Ramírez, Pablo Vargas, Banda Real de Oro y Los Juliones. Los primeros 500 boletos de pre-venta, 25. Compra ya tus accesos en Club Gallo de Oro, El Medio Tiempo Sport Bar & Grill, Potrero Western Wear y Gorditas Mexican Kitchen. Más información al 405-4369-62, Rancho el Bajío, 18325 y Puzz O Go, Noble Oklahoma, no faltes. Piafragma, Publicidad.